Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Seguramente alguna vez os habéis preguntado cómo era un gimnasio en los años 60. ¿Qué cojones? Seguro que nunca te has preguntado eso, pero yo, aún así, te lo voy a enseñar. El otro día, navegando por Facebook, me salió un vídeo cuanto menos curioso que trataba sobre los gimnasios en los años 60. Así que vamos a verlo todos juntos, vamos a comentarlo todos juntos, y así me saco unos dinericos para comprarme un par de laos en la piscina. Volvamos a los años 60. Bueno chicos, pues aquí estamos. Vamos a darle aquí al play y vamos al lío. Atentos al tío ese. Ahí. ¿De verdad era necesario que hubiera un tío con cara de psicópata medio metro mirándote mientras el pobre hombre hace el ejercicio tranquilamente? ¿De verdad? ¿Lo habéis visto al tío? ¿Lo habéis visto bien la cara y cómo le mira fijamente a los ojos en vez de ver cómo hace el ejercicio? Es que no se fija en el ejercicio. Le mira y le clava los ojos a los ojos. ¿De verdad era necesario y poner un tío con cara tan siniestra? Vale, atentos a esto. ¿Habéis visto estos rodillos? Estos rodillos parece que son como los equivalentes a las plataformas vibratorias actuales. ¿Sabéis cuáles os digo? Os voy a poner por aquí alguna imagen. Yo realmente soy muy escéptico con los beneficios de este tipo de vibraciones a lo que viene a ser el cuerpo, ¿no? Y las actuales, pues bueno, si hay una vibración en el cuerpo pues esto comprometerá en cierto modo a la musculatura, ¿vale? Pero todos los beneficios, todos los beneficios que son muy diversos, muy diversos y muy variopintos, que se le achacan a las plataformas vibratorias, yo soy muy escéptico con ello, o sea, pero muy escéptico. A modo de anécdota, os contará el Tito Pico, que el que no lo sepa, el entrenamiento este con vibración fue originalmente puesto en práctica por los astronautas rusos. Sí, porque como tienen que pasar una estancia larga en el espacio, pues obviamente para que no perdiesen lo que viene a ser tono muscular. Este rodillo te vale para lo que es un masaje en los huevos. Atentos, atentos con la señorita. Hay un refrán que dice antes muerta que sencilla, pues esta mujer, a pecho, a pecho. Tacones, tacones jugándose lo que viene a ser el tobillo. Bien, señorita, yo no me meto ahí. Y luego ropita de diva máxima. No sé la veracidad que tendrá este vídeo, el montaje que será, pero obviamente, pues bueno, pues no creo que entrenasen así en los años 60, pero bueno, esta especie de montaje que no sé de dónde la han sacado, pues te pinta nada, señorita, con tacones y con su ropaje de diva. Y bueno, realista al máximo, ¿no? Parece ser. Soy el único que le ha parecido un poco turbio esto. ¿Era necesario que estuviesen estos señores en bolas? ¿Era necesario? ¿O se me en bolas? No era necesario. Vale, seguimos. Con la vibración y mirando hacia abajo. Venga, abajo. ¿En la espinilla ahora se lo pone o qué? Esto es lo que viene a ser una visionaria del Dinamita. Esta tía en 1960 sabía y conocía, era una visionaria de los tips que da en el press banca el señor Dinamita. Sí, sí. Porque, ojo, salvo la muñeca que me la lleva un poco torcida y desalineada, el resto lleva la barra, como dice el señor Dinamita, solo le falta un poco de press gamba, pero básicamente, parece que mete un poco de rotación externa del hombro, la lleva aquí abajo, la barra. Oye, una visionaria del señor Dinamita. Para que veáis que el Dinamita no ha inventado la técnica correcta del press banca. Mención especial a los bancos que parecían tablas de planchar. O no, fijaos, ¿no parecen tablas de planchar o qué? Entre momento turbio, momento orgásmico y momento de parece que es un cadáver, el tío, fijaos en la cara que tiene. No sé si parece una cara de gusto por el masaje o el succionamiento que le estén dando ahí, que no sé muy bien lo que es, pero da un poco de yuyu. Esa máquina, parece la típica máquina que experimenta los extraterrestres con los humanos, pero bueno, pero que me quedan dudas si el tío sufre de gusto o sufre de que no sufre, de que está muerto o el tío está con las gafas medio empañadas. Momento turbio, junto a los otros momentos previos muy turbios. Tío en especial que está succionando que se parece a Luceitor de joven. Luceitor, es de gimnasio de la prima cuando tú naciste, majo, o sea que ahí andabas, ¿eh? ¿Qué cojones es eso? Y el tío porque pestañía ahí, ¿eh? Pero que tenía una cara de muerto que no podía con ella. Vale, os voy a dejar mentes curiosas, ¿vale? Os voy a dejar créditos de donde lo he sacado, la página que lo he sacado de Facebook, en la descripción, para no tener problemas legales y que no me odien y me metan ahí un estrique. Así que os lo voy a dejar en la descripción por si queréis seguir la página y bueno, de donde he sacado yo el vídeo, ¿vale? Aquí hay que intentar robar lo menos posible. Paso, ya están los políticos. Pues nada chicos, muchas denadas por solucionar vuestra duda asistencial de cómo eran los gimnasios en los años 60. Ahora en serio, espero que os haya gustado mucho el vídeo, muchas gracias por verme, os mando un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Chau! ¡Chau!